La decisión del Ministerio de Educación se produce en medio de la incertidumbre que va en aumento en el país por el reblote que se refleja en la ocupación de camas de pacientes con la enfermedad en los centros de salud. Esta decisión, como las anteriores y las que debamos asumir en el futuro, en el contexto de la pandemia, se basa en los datos, informaciones y recomendaciones del Gabinete de Salud, que es el ente coordinador responsable de la gestión del COVID-19. El titular de Educación, Roberto Furcal, manifestó que en los últimos días en el Distrito Nacional y las provincias Santo Domingo y San Cristóbal, se ha registrado un incremento en los niveles de contagios del coronavirus, lo que obligó a mantener la virtualidad en esas demarcaciones, aunque no así en los centros educativos privados que recibirán a sus alumnos. También porque tienen grandes poblaciones y además porque en ellas tiene lugar cada día una gran movilización de personas, por lo que sería sumamente peligroso aumentar la circulación. Al mostrar satisfacción por el retorno a las aulas, el director ejecutivo de EDUCA respalda la suspensión de la semipresencialidad en esas demarcaciones. No dudamos que tan pronto sea posible, las autoridades de la educación, así como los propios docentes y los estudiantes, esperan con ansiedad también habilitar los espacios allí. Entendemos que en unas pocas semanas más esto será posible. Más temprano, en el Gran Santo Domingo, algunos padres de los estudiantes habían advertido que no enviarían a sus hijos a los planteles educativos. Yo veo muy precipitada la reacción de que abran la escuela ya mañana. Yo no me siento preparada para mandarlo. ¿Por qué? Porque esta enfermedad todavía yo no le veo control. El brote del COVID ha aumentado, en su mayoría mucho, más en esta zona también. Entonces todavía eso está incierto. La convocatoria está dirigida a los estudiantes de nivel inicial, ambos ciclos de nivel primario, la modalidad de educación de adultos y sexto año de secundaria, en la modalidad técnico-profesional y arte. El ministro Roberto Fulcán llamó a las autoridades educativas a activar de inmediato el protocolo, tras señalar que los centros fueron dotados de productos básicos de higiene y bioseguridad y que se continúa dando mantenimiento a los planteles para de esta manera habilitarlos al retorno a clases. La Iberto de los Noticias, S.I.O.